Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacaradio, otro nuevo episodio de Resident Evil, chicos. Eso es, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, chicos, y aprieten la campanita porque es importante que, obviamente, les lleguen mis notificaciones de los videos que voy subiendo. Nos falta matar un integrante de la familia si no contara la abuela. Si contara la abuela serían dos, pero no sé si contara la abuela, la verdad. Así que pongámosle que es uno. ¿Qué es el hijo? ¿Será complicado o no? No lo sé. Lo veremos ahora en este momento, pero... Por ahora voy a tomarme una de estas, yo creo... A curarme un poco. Estoy un poco herido. Igual en este momento tengo bastantes balas, escopetas y algo de... de munición de fuego que sacamos de la parte de allá. Entonces, ahora nos tocaba bajar... Ahora nos tocaba bajar... Espera, tío. Que no me di cuenta, pensé que estaban abajo. Y como no suben nivel, ni nada por el estilo, los voy a dejar ahí. No van a estar balas por las puras. Es un gasto innecesario. Entonces, ya abrimos todo esto, no me acuerdo si dejamos algo o no, por estos lares. Así que voy a pegar una pequeña mirada a esto, y ver si es que hay algo. Lo he pasado bastante bien, la verdad. Me ha gustado bastante el juego. Acá probablemente se va a cerrar, Ria, les dije, les dije, les dije, se va a cerrar, es probablemente lo que iba a suceder. Y supuestamente, consiguiendo esta pieza, ya tendríamos la salida de la casa. Así que no creo que sea tan fácil. Y acá entramos ya nuevamente a un área... Un poquito violenta. Nos están dando balas de escopeta. Oh, genial. Ya, esta es una tarjeta roja. Esa va afuera, chicos. Afuera. Ese yo creo que sería el último sitio por revisar. De todos los sitios habidos y por haber, ¿ok? Entonces, está genial. Está realmente genial. Veamos. Veamos. Dijo el ciego. Entonces, yo no veo nada más por acá, por lo menos. Veo solamente eso. Dicen, está jugando con la pelotita. Ah, miren. Y esto de acá, es lo que... Es lo que está cerrado, ¿se acuerdan? Que no podía entrar. Entonces, ya hemos abierto completamente el taller. Entonces, voy a ir donde supuestamente tengo que poner la llave serpiente. Que creo que la tengo conmigo. Sí, 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 la tengo conmigo. Que viene a ser... Viene a ser acá. Esa sería la última puerta que... Me falta por abrir. Por lo menos de este lado. Entonces, supuestamente es por acá. Ok. Entonces, bueno. La escopeta igual es bien eficaz contra ellos. Ojo, no quiero gastarme balas. Porque... No sería lo mejor... Uh, ok. Fíjense que son bastante fuertes. Pero bueno, no me queda otra. No me queda otra. No tengo... No tengo... Nada más que hacer. Entonces, me desvié. Ah, no, no me desvié. Estoy bien. Lamentablemente, me gasté casi todas mis balas acá. Y esa guarda es terrible, la verdad. En serio. No es como lo que quería hacer, la verdad. No era eso lo que quería. Me quedan cuatro balas. Es lo que me queda. No tengo nada. Y esta es la última puerta. Y fíjense ya, no tengo... Nada más que abrir. Por lo menos acá, o sea... Nada acá, nada acá. Nada allá. Salve, te falta una caja por esos lados. Una caja acá. Pero no tengo ganzúas, así que ahora mismo. Entonces, voy a salir. Porque la verdad que probablemente lo mejor sea poner esa pieza donde va. Ya no veo que tenga sentido quedarme por acá. Tal vez... O sea, la verdad que las balas se gastan bien rápido. Y la escopeta creo que es la mejor arma que... En mi parecer. No, tengo que volverme. Por acá. Entonces... Voy a subir. Tengo bastantes... Bueno, no sé si bastantes, pero tengo dos hojas. Entonces voy a guardar algo acá. Bueno, es esta foto... No me sirve nada. No me sirve nada. Por ahora. Entonces no grabé, ojo va. No grabé. Voy a grabar luego. Prácticamente ya he abierto todo. Ok. Eso es lo que ha pasado prácticamente. Pero igual me falta la otra. Entonces estoy descargado sin nada. Sin nada. Sin absolutamente nada para defenderme. Es como que me siento un poco solitario. Un poco solitario. Ante la vida. Entonces, lamentablemente chicos. Se crashó el video. Y ustedes no pudieron ver absolutamente nada del anterior. Les pido mil disculpas. Pero no puedo hacer nada. Y se crashó el juego también. Así que más de lo que les puedo mostrar no hay nada que pueda hacer. O sea, no hay solución. Y no es que no quiera. Pero cuando te la ponen de esta forma es un poco difícil. Decirles que puedo mostrarle algo que no puedo mostrarle. Entonces al final voy a tener que mostrarlo desde acá. Es lo único que puedo hacer. Eso es como lo único que puedo hacer. O sea. Lo que pasó fue. Fue muy simple. O sea. Entramos. El tipo. El tipo nos cagó. O sea. Verga. No vi eso. Como mierda no vi eso. No vi nada. Una moneda. ¿Qué chucha me puede servir una moneda? En serio. Entonces. Han puesto cajas que son falsas. Que ni siquiera van al caso. Así que no. No se puede hacer nada con esas cajas. Y lamentablemente no tenemos muchas balas. O sea. Tenemos súper pocas. Voy a pasar al segundo cartucho. O sea. Estas balas son un poco más fuertes que las. Que las otras. Y voy a intentar. Cubrirme. O sea. La cagué. Se fue a cambiar. A esto. No me queda otra que cambiar a. Al otro cartucho. Me voy a echarme para atrás. Un poco. El tipo va a saltar. Va a saltar nuevamente. Y ya no tengo balas. De nada. No tengo ninguna puta bala. De nada. Solo tengo lanzallamas. Y estoy. Asustado. Eh. Es totalmente creepy. Esta wea. De mierda. He sufrido con este juego. Bastante. Pero no lo he dejado jugar. Porque me ha gustado. Bastante. En realidad. No. Se merece. Se merece. El jugarlo. En serio. Es como que. Realmente me gustó. Bastante. Como lo hicieron. La verdad. Les quedó bastante bien. Entonces. Acá ya puedo guardar. Eh. Pero me dan cosas que no. Que no me sirven. La verdad. Eh. Tengo este VHS. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hice? Lo agarré. Y no se ve la verdad. No se que puede ser. No di la clave. No di la clave. No di la clave. Tengo que verlo. Tengo que ver el video. No vi. No vi. No vi. No vi. No vi. Tengo que repetir eso. Tengo que repetir eso. Pero no vi. No vi esa parte. No lo vi. No vi la clave. Estoy recordando. Y imbécilmente no miré la clave. Se lo juro. Fue un imbécil. Eso no. No sé si pueda repetir. Incluso ver este video. Está cerrado. Tuvo que haber puesto la clave. Y no la miré. Y ya. Esta mierda es una mierda. Ah. No sé. Es provisional. Coge una vela. Enciéndela. Y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. Ja, 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 ja. ¡Que te jodan! La vela no está encendida. La vela no está encendida. Tendría que ser tal vez. Tendría que ser tal vez. Tendría que ser tal vez. Es un poco difícil saber que va acá. ¿Qué podría ir ahí? ¿Cómo no va a encajar? No hay motivo para usar eso ahí. Me dice. Ahí es prender la mierda. ¿Qué hace? Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Que puto asco ¿Qué será? No sé Telescopio me dice No encaja ¿Y para qué me serviría un telescopio? Ahí puedo prender la vela Aunque yo pase con la vela por ahí Me va a apagar la hueá Porque obviamente no Al abrir eso O sea al pasar con la vela Ahí No sé No sé Eso no sé todavía Es un poco diferente la verdad Y no hay nada Eso lo que hace es apagar la vela Y creo que esto es gas Me parece No sé Un culo Le salgo de ahí Este es otro puto Otro puto ¿Cómo se llama? Acertijo Se vuelve a llenar Se vuelve a llenar Fíjese Si queda lo mismo Yo creo que Por lo menos Creo que El globo de la vez puede ir acá Ya Ya Pluma ¿Y para qué sirve la pluma? ¿Y para qué sirve la pluma? Veamos La punta parece ser una réplica barata La punta La punta Puede ser acá Se tiene que ir ahí Porque está como escribiendo algo No No se sostiene Dice Tiene que haber algo Que lo sostenga Interesante Interesante Hay algo Que tenemos que conseguir Para que sostenga Esa mierda Yo intenté Con el telescopio Dice La suciedad No permite usarlo bien Tal vez Aquí ya reventamos El globo Y quedó eso ahí Parchado Tal vez no tiene sentido Ir ahí de nuevo Por lo menos Ahí pareciera que hay otro cuarto Va a ser muy difícil Abrir esto Sin la contraseña Chicos Puedo estar Bastante tiempo En esto La verdad En serio Aún no No completo No completo No completo Ni siquiera sé todavía Que va O sea Creo que acá arriba Hay algo Puede ser Pero está Sucio Muy sucio Y el agua Supuestamente No cae O sea El agua Debería caer Desde aquí Podré meterlo acá No No me deja Meterlo No cae agua Y no me da Ninguna acción Esto de acá Son unos globos Y tampoco Tiene Y acá No se sostiene Puta Qué difícil Me la pusieron Difícil La verdad Que Están Bien hechos Los acertijos La verdad Para qué Para qué opinar Que no A ver Hay algún Patrón Allí hay como Algo O tal vez Está mal pintado No más No sé Y acá Tampoco Acá No veo Mayor Mierda De mierda Erf 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 Y hay una especie De signo Hay una especie De signo Pero no No hay nada Entonces no sé No sé Deberían Hay que investigar Esto solo La verdad Porque no Aún no le saco La conclusión Al tema Por lo menos Hasta el momento No se la saco No sé si O sea La voy a sacar Definitivamente Pero No sé si Ahora Tiene un dedo Yo debería Poder Meterle A ese Dedo Poder Meterle A ese Dedo Algo Tengo Puta Tengo tres Objetos Eso Que no vale Nada Eso Que puede Servir Eso Que puede Servir Pero Como les Digo No Ni siquiera Es que me deje Elegir El objeto O sea Puedo Utilizarlo Supongo O puedo Verlo Y si veo Este objeto Podré Limpiarlo No Solamente Puedo Mirarlo No se Sostiene Entonces Tiene que haber Algo Que sostenga Esa Mierda Y aquí No hay Agua Pero Tampoco Por ejemplo Del otro Lado A ver Ojo Ok Eso Fue Inteligente En serio Entonces Limpiamos Esto Ok Ahora De que Puede Servir Esa es La Pregunta Ya Limpiamos La Suciedad Y Se ve Impecable Es Solamente Es Un Zoom Ah No Aquí Está La Combinación Fíjense Bailarina Campanita Y Upb Ya Tenemos La Combinación Bailarina Que era Como una especie Bailarina Campanita Creo que era Campanita Bb Si Eso era Entonces Ahora Muñeco De paja Creo que eso Tal vez Podría Sostenerlo No encaja Me dice Muñeco Es algo Áspero Al tacto Áspero No estamos Tan mal O sea Ya Bueno Por lo menos Avanzamos En eso Descubrimos Eso Ya Estamos Con el Tiempo Igual Pero Se Podrá Ver Algo Ahí No No Happy Sale Pero No Sale Nada Tal Vez Tenemos Dos Opciones Tenemos Esa Opción O Esta Opción De acá Tal vez Pero Ya no me Da una Acción Así que No creo Que sirva Mucho La verdad No encaja Que otra Opción Que otra Opción Eh Ok Soy un maestro Entonces Ahora Seguramente Me va A dejar Poner El lápiz Y Le doy Vuelta Y Va Escribir Algo Looser 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 ¿Perdedor? Puede ser, tal vez ¿Cómo se escribe? L-O-S-E-R 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 Entonces aquí Valvulita Entonces al final igual lo saqué, ya estamos con el tiempo como les dije pero... Buah, ¿qué le voy a hacer? Entonces aquí va la válvula porque obviamente va ahí Y eso va a cerrar el agua Completamente Va a cerrar totalmente el agüita Entonces ahora puedo prender los... Las velitas y... Llevarla... ¿Qué pasará? No sé... ¡Joder! 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 Tengo que abrir esto No sé. ¡Feliz cumpleaños! No sé, la verdad. Pero no vi la clave de un inicio, así que raro. O sea, verla de nuevo sería estúpido, la verdad. Pero bueno. Solo quiero ver una parte, no quiero hacer el juego nuevo. O voy a tener que hacerlo nuevo, no tengo idea. Quiero ver la clave. Eres un cabrón con suerte. Sabes, de hecho te envidio. Se destapó la clave. Ni siquiera pude verla. No tiene sentido. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, la verdad. Creo que ha sido suficiente. Igual completamos toda la trama esa, así que no estuvo tan mal. No lo sé, la verdad. No, no, no sé. 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 en un próximo episodio y el resto hay que seguir investigando un poco más y eso, cuídense